Hola amigos, estoy en el tercer día de retiro hoy, en un sitio maravilloso con una gente maravillosa y quería compartir con vosotros una cosa muy pequeña. Lo que me gusta siempre en esos retiros es estar en el momento presente y no organizar nada de antes. Dejar que las prácticas pasen de una forma orgánica, natural, según las personas que hay en retiro, según la energía del lugar, según la energía de mi energía, es muy importante estar siempre en el presente. Aunque a veces pensamos que tengo que hacer eso así, he aprendido eso de no sé qué maestro y tengo que enseñarlo a ellos, he leído no sé sobre lo que cosa y tengo que hacerlo. Y a veces estoy sorprendido cuando hago algunas prácticas con amigos, con compañeros, y salgan algunas cosas que son tan sencillas, son tan sencillas. Es algo tan sencillo que no te lo puedes creer y nadie te lo enseña eso. Solamente que estoy ahí y alguna cosa pasa y resulta una práctica tan sencilla, pero al final es tan poderosa y la gente conecta de una forma fantástica y estupenda. Y al final nos encontramos como en un cuento de eso fantástico. Y se crea una atmósfera, se crea un ambiente increíble, con tanta energía, con tanta fuerza que uno no puede describir eso. Y eso solo pasa cuando uno deja de pensar en lo que ha aprendido, en lo que fue enseñado, cuando uno deja de pensar en lo que ha leído antes. Amigos, a veces los libros que nos cargan demasiado en la mente, nos hacen pensar demasiado. No digo que no está bien leer de vez en cuando, está estupendo. Pero a veces está bien escuchar, a veces está bien solo estar, solo disfrutar del momento presente de la respiración. Igual con la práctica, a veces está fantástico de salir un poco de la rutina y dejar las cosas que pasan de una forma orgánica, de una forma natural, según lo que dice el corazón. Hablo mucho del corazón esos días, pero me doy cuenta más y más de la importancia de estar aquí en el corazón. Me doy cuenta de la importancia de conectar con la gente desde el corazón, no de la mente. De estar, no el maestro que dice a otros que tienen que hacer, pero de ser el niño que juega con sus amigos y junto con sus amigos aprende cosas nuevas o experimenta cosas nuevas y se da cuenta. ¡Wow! ¡Mira qué he hecho! ¿Queréis hacer vosotros también? ¡Sí! Y se crea una atmósfera maravillosa, una atmósfera que no se puede describir en palabras. Una atmósfera que carga tanto nuestros corazones, que es increíble. Los vídeos que he hecho esos días fueron así un poco diferentes, pero me siento muy feliz, la verdad. Y cuando estoy tan feliz, es que la única cosa que quiero compartir con vosotros es esta felicidad. Y me gustaría que todos los que me veís y que miráis mis vídeos, estáis al menos tan felices que yo en ese momento. Espero que esos vídeos y lo que siento yo ahora en ese momento, aquí con mis amigos y con compañeros, espero que compartir con vosotros un poquito, un trocito de esa simplicidad, simplicidad de la vida y en el mismo tiempo de hermosidad de la vida, esa felicidad del momento. Espero que solo a través, y la verdad es que son solo unos vídeos, no es mucho, me gustaría que estaréis aquí conmigo, pero bien, al menos tenemos la oportunidad de estar aquí con el YouTube, pero es tan bien de estar en el momento presente, de buscar la naturaleza, de buscar amigos, de buscar a uno mismo y encontrarse con el niño dentro de uno mismo, de tomar la práctica como un juego, de tomar la vida como un juego, de encontrar nuevas soluciones, a veces inéditas o nuevas, para resolver los problemas de la vida. Los problemas, porque la verdad es que no hay problemas. La vida es un rollo fantástico, la vida es alegría, la vida es bondad, la vida es amor. Solo nosotros a veces pensamos que la vida nos da caña y solo a nosotros nos pasa eso, eso, eso. Pero todas esas cosas son lecciones a través de cuáles nosotros aprendemos cosas, a través de cuáles nosotros nos perfeccionamos como seres, a través de cuáles entendimos más y más el propósito, nuestro propósito en esa vida. Entendemos más cuál es nuestra Dharma, cuál es la cosa que nos gusta más y cuál es la cosa que nos gustaría aprender o enseñar a otros. Todas esas cosas que nos pasan nos ofrecen una imagen sobre qué somos nosotros y cómo ser mejores cada día, cada momento, ser mejor de cada uno, mejor de yo, dar lo mejor que puedo, ser lo mejor de yo mismo y compartir con otros esos momentos para que otros entiendan también que no se trata de nada de malo o de bueno, solo se trata de perfeccionar, de perfeccionar, se trata de expandir, se trata de conectar, eso, eso es la vida. Así que, amigos, de todo mi corazón os digo que disfrutáis de ese momento ya, lo que sea, ese momento ahora ya, cuando yo hablo, que os disfrutáis de ese momento. Mira en tu alrededor, mira dentro de tu corazón, observa lo que es ese momento y disfrútalo. Puedes cerrar ese vídeo y al menos por un minuto estar aquí contigo, con tus amigos, con tus niños, con tu familia, con tu perro, con tu gato, con lo que sea y piensa, piensa o siente, mejor dicho, siente, agradezco a la vida, agradezco que me ha dado ese momento, agradezco que tengo todo lo que tengo ahora ya. Estoy agradecido, estoy agradecido, estoy feliz y deseo eso a toda la gente que me rodea. Os amo a todos, amigos, de todo mi corazón. Os amo tanto a todos. Un abrazo.